Alquimia Bella Imagen a los Olivos Gracias, bella imagen Escucha Ya va a saltar Papi Verde y Fulvia, mi abuelita Fulvia Ruda, pa'l que estornuda También traigo al baile Pa' la gente plata El apazote Para los brotes El venifé Para el que no ve Y con esa hierba Se casa usted Alquimia Traigo hierba santa Palabra ganta, por Dios Pa' tu destino A mi hermano Se viva Colombia Palabra ganta, también traigo al baile Pa' la gente plata El apazote Para los brotes Lima Limón llegó a ustedes Gracias al gentil auspicio de